Hay pecados que nunca deberían ocurrir en nuestra iglesia. Por supuesto, no creo que un cristiano salvo vaya a estafar, engañar a otros, o agredir, o matar a alguien. No debería pasar. Seguramente no pasará. Dios no permitiría que esto pase. Sin embargo, en estos últimos tiempos, el pecado más grave dentro de la iglesia es el pecado de la fornicación. En el mundo, el adulterio ya no es pecado. Legalmente ya no es pecado. Saben que se abolió el delito de adulterio, ¿verdad? La gente del mundo ya no lo considera un pecado, sino que lo disfrutan. Simplemente disfrutan unos de los otros, ¿no? Y por eso, los jóvenes de hasta mis tiempos, pues se tenía el concepto de castidad. Pero los jóvenes de hoy en día no parece tener ese concepto. Por eso, solo después de haberse visto unas cuantas veces, pues duermen juntos y viven juntos. Y cuando ya se cansan, pues simplemente rompen y hacen como si no hubiese pasado nada. Pero no lo hacen después de haberse visto varias veces, sino que desde el primer día que se ven, pues ya duermen juntos. Y para la gente del mundo eso no es un pecado moral, ¿no? O sea que estamos en un tiempo tan corrupto como el de Sodoma y Gomorra. Pero los cristianos salvos no deberíamos seguir al mundo. Arruinaríamos nuestra vida. Se pierde completamente la fe. No es solo eso, sino que realmente Dios te castigará grandemente. Lo primero que hice cuando vine aquí a la iglesia de Chonan fue pedirles que siempre confiesen la relación con los gentiles. Con los que no son salvos, ¿no? Y que ordenen esa relación. Si esto falla en esto, es el fin de la fe. Yo es que tuve muchas experiencias alarmantes, ¿no? Y por eso, si esto no es ordenado primero, pues no se puede evangelizar en la iglesia. Por eso, seguramente han habido bastantes... Bueno, no sé si bastantes, pero algunos hermanos, ¿no? Que habrían ordenado su relación, ¿no? Por ellos mismos. Y después de un tiempo, pues se vio que ellos mismos habían puesto fin a la relación. Y lo dejaron todo. Y recobraron ya la fe, ¿no? Por eso, di algunas palabras especiales sobre el tema de las relaciones sexuales, ¿no? Con el sexo opuesto para los jóvenes. Y si cometen ese pecado, deberían dejar cualquier servicio dentro de la iglesia. Y si aún así no ordenas esta relación, no puedes venir a la iglesia. Y si se casan con un gentil, pues la iglesia nunca lo va a anunciar. O asistir, o incluso felicitar, ni nada por el estilo. Se empieza con esto, de verdad. Pero si esto no funciona, pues tu fe fracasará. Van a morir. Los jóvenes, si no son capaces de hacer esto, pues los jóvenes fracasarán. Lo siento por esta expresión tan extrema. Pero si esto sucede una, dos o tres veces, puede llegar a aparecer algo que se permite, ¿no? Y extenderse como levadura e incluso llegar a pensar que, ah, está bien casarse con gentiles. Bueno, pues me caso y le evangelizo, ¿no? Pues no, si es así, se arruina, ¿no? La fe de uno mismo se arruina y la fe de su familia también. Lamento usar expresiones tan extremas, pero yo creo que nunca debería de pasar esto. Eso es lo que aprendí y he visto a muchas personas sufrir serias dificultades porque hicieron esto. Por lo que simplemente debemos seguir la palabra de Dios. No debemos ceder. No debemos seguir la cultura del mundo. Creo que no debemos ceder en estas cosas. Después de escuchar la situación, pues se puede pensar que, ah, puede pasar, que de esa manera pues también se podría evangelizar, ¿no? Pero si pasa algo así, yo digo, paren la evangelización, no evangelicen. No prediques a esa persona del ser supuesto. Esa evangelización ya no es correcta ante Dios. No es correcta ante Dios. Pero puede recibir la salvación a través de mi evangelización. Si era alguien para recibir la salvación así, Dios le puede salvar a través de cualquier otra persona. Pero, ¿cuál es la razón por la que quieren hacerlo ellos mismos? Existe una posibilidad muy alta de que se trate de una salvación falsa. Pocas veces he visto que se lleve una vida cristiana de esa manera. Y parece que cada vez caemos más en estas pruebas, incluso siguiéndolo. Nuestra iglesia no era así. Era muy estricto en este tema cuando éramos jóvenes, hace 10 o 20 años, ¿verdad? Pero vamos pareciéndonos más al mundo. Esto, hermanos, es un gran problema. Por eso, el mundo habla del feminismo y luego respeta los derechos de la comunidad LGTB, ¿no? La homosexualidad está permitida por ley. Y hoy en día, jóvenes estudiantes y hasta hijos de cristianos salvos son asimilados a la cultura de este mundo. Esto es un gran problema. La Biblia dice que hay que predearlos hasta la muerte. Si la iglesia no sigue claramente esta palabra, la fe de los niños morirá. Se arruinará. Si no somos limpios en este asunto, si la iglesia no es estricta en este asunto, Dios no obrará. Esto es realmente un problema muy serio. Es muy serio esto. De todos modos, por eso es que estoy hablando de este tema con mucha fuerza y firmeza. y aunque sienta cierta resistencia, no puedo renunciar a esto yo. Por eso, yo nunca voy a bodas de gentiles. Envío el dinero de felicitación aparte, pero tampoco es que tenga el corazón de querer felicitar, pero por cortesía, ¿no? Pero no lo publico ni siquiera. Y a los jóvenes les digo que no vayan. Pero si van personalmente, pues no puedo hacer nada, pero... El año pasado tuvimos 10 bodas en la iglesia. Y este año ya llevamos como 2 o 3. Y hasta finales de año, pues tendremos 10 más o menos esta vez también. Los jóvenes que dentro de la fe y en la oración encontraron a sus parejas y formaron una familia verdaderamente fiel, fueron bendecidas y utilizadas. Y de ellos hay entre los jóvenes como 15 familias así. Si se reúnen los recién casados son como unas 30 personas. Pero ellos saben, ellos mismos saben cómo obra Dios y la bendición cuando dejan de pecar. Y entran en razón, ¿no? Y viven verdaderamente según la palabra de Dios y se casan verdaderamente en la fe como Dios lo ha hecho, ¿no? Como Dios les ha permitido. Y los jóvenes ven eso y se dan cuenta. Ah, yo también tengo que vivir así. Así que por eso dejan de pecar. Tienen que cortar la relación con la que estaban antes y hacer todo lo posible para romper con con esto, ¿no? Pensando en morir, ¿no? Con ese corazón fuerte, ¿no? Si hay alguien aquí que esté pasando por ello pues debería proponer en su corazón hasta morir, ¿no? Para dejar de pecar. Entonces vivirán. Si no pueden dejarlo, morirán. ¿Que cometes estos pecados pero dices que vives por el Señor? No existe tal contradicción. No hay ningún caso en el que pueda pasar eso. ¿Estás cometiendo estos pecados y mientras sigues sirviendo a la iglesia? ¿Cómo puede haber tanta hipocresía? Eso es blasfemia. Eso es seriamente un castigo muy grande por Dios, ¿no? La iglesia debe estar limpia respecto a este problema. Si no se soluciona esto, primero, no se podrá dar ni un solo paso en la vida cristiana. Y los padres también deben ser muy estrictos con esto. Pero, ah, no hay padres que ganen a sus hijos. No, no pueden perder en esto. A medida que la venida del Señor se acerca, el mundo se llena más y más de pecados y ya no es nada raro cometer pecados. Pero en la iglesia no puede pasar esto. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irrepensibles en paz. Cuando llegue el fin de los tiempos, ¿de qué lado estarán los cristianos salvos? Necesitamos dejar esto claro.